Horóscopos del 2 al 8 de septiembre. Virgo, tu mente está al máximo de su capacidad. Aprovecha tu lucidez. Libra, esta semana tu energía emocional está bajo mínimos. Procura descansar. Scorpio, tomándote las cosas con calma, consigues sortear este último obstáculo. Sagitario, momento ideal para viajar o hacer algún tipo de peregrinación. Capricornio, salvo algún pequeño problema familiar, estás en buena racha. Acuario, consiguiendo pequeñas metas con paciencia, alcanzas finalmente todo lo que quieres. Piscis, la emoción va por un lado y la razón va por otro. Procura alcanzar el equilibrio. Aries, la familia requiere tu atención, Aries. Considera cuidar un poquito más tu entorno. Tauro, los negocios y la economía te son astralmente favorables. Hay inversiones certeras. Géminis, un mar de dudas te acosan. Intenta hacer lo que te dicte el corazón. Cáncer, lo peor ya ha pasado y ahora se abre ante ti un nuevo horizonte. Leo, el amor llama a tu puerta, Leo. Esta vez, hazle caso. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.